¿Qué significa tener la enfermedad de la tuberculosis? Déjame decírtelo directamente. Tienes que poner la atención a la tuberculosis. Si no, te puede matar. Es así de simple. Tenía miedo de decírselo a alguien. Lo ignoré, ¿sabes? Y pensé que desaparecería. Cuando me dijeron que tenía tuberculosis, no supe ni qué pensar. Creí que era la plaga que me moriría. Me acordé de cuando mi abuelo me hacía historias sobre la tuberculosis, que me asustaba de gente que mandaban lejísimos por años. Claro que ahora todo esto es distinto. Paré de trabajar, como me dijeron, y empecé a tomarme las medicinas. Y ahora voy a la clínica varias veces por semana. Al principio fue difícil, muy difícil. Pero volví a trabajar cuando ya no era contagioso y cuando empezaba a sentirme mejor. Me dijeron que podía trabajar. Las deudas empiezan a acumular y el dinero parece que nunca es suficiente. Carmen, ¿qué tal? Bueno, perdón, es que no he podido ir porque he estado demasiado ocupado, Carmen. Tengo demasiado trabajo aquí. Cuando Ricardo no se presentó en la clínica, lo llamé y estuvo de acuerdo en que nos viéramos. Le dije que si no se tomaba las medicinas tal como lo recomendó el doctor, se enfermaría de nuevo. Hola, Ricardo. Hola, Carmen. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien. Me alegro que me hayas dejado venir a verte. No es como tú fallar a la cita. Bueno, es que he estado ocupado. Además, pensé que tres días no va a ser ninguna diferencia. Sí, pero la tuberculosis, acuérdate que es una enfermedad. Tú no la sientes, tú no la ves. Yo me siento bien. Y no es fácil llegar donde ustedes están, Carmen. Así que, además, mi hijo, el mayor, se está graduando de escuela superior y necesito tener dos trabajos, Carmen, para mantenerme a flote. Le dije a Ricardo que en este tratamiento no hay atajos, que la única cura es que se tome la medicina tal como se supone. Trabajo todos los días con gente con tuberculosis. Nadie quiere oír de que tiene tuberculosis, además de las tantas cosas que nos ocupan en la vida. Hay una buena noticia. La tuberculosis es prevenible y curable, pero hay que tomar los medicamentos como los recetan, por lo menos durante seis meses. Puedes vencer esta enfermedad si tomas tus medicinas. Cuando la gente viene a la clínica, muchas veces tienen miedo y muchas preguntas. Nuestro trabajo es contestar esas preguntas para que se sientan tranquilos y ayudarlos a entender la diferencia entre la infección de tuberculosis y la enfermedad. Me llamo Guy. Trabajo para el Departamento de Salud. Déjame examinarte el brazo. Tienes una reacción a la prueba de tuberculina. La reacción positiva quiere decir que Tina ha sido contagiada con la bacteria. Puedes contagiarte si pasas mucho tiempo con alguien que tiene una enfermedad y que al toser expulsa la bacteria al aire. ¿Así que la habré cogido al respirarla? ¿Quizás en el trabajo? ¿Con solo trabajar cerca de alguien? Tina probablemente se contagió a trabajar cerca de alguien que tenía la enfermedad de la tuberculosis. Tenemos que hacer otras pruebas. Tina le tomarán una placa del pecho y le harán otras pruebas para saber si tienen la enfermedad. Estaba preocupada porque no podía creer que recibiría una carta del Departamento de Salud diciendo que me haga la prueba de tuberculina. ¿Quiere decir de que alguien de mi oficina tiene la enfermedad? Yo no sabía ni que existía. ¿Qué quiere decir eso de infección? Tener la infección quiere decir que la bacteria de la tuberculosis está en el cuerpo, pero no está activa. Cuando la bacteria entra al cuerpo, las defensas empiezan a trabajar. Construyendo un muro alrededor, tal como una costra sobre una herida, la bacteria permanece viva dentro de estos muros, pero no está activa. Mientras no esté activa, la bacteria no puede afectar el cuerpo y no te enferma. Esto es la infección de la tuberculosis. ¿Puedo contagiarse a alguien? No. No, no eres contagiosa. Puedes contagiar solo si tienes la enfermedad activa en tus pulmones. Hola, señorita López. ¿Cómo se siente esta tarde? Bien, yo creo. La mayoría de la gente que tiene la infección no desarrolla la enfermedad de la tuberculosis, pero algunos tienen un mayor riesgo de desarrollarla. Esta gente debe tomar medicinas para prevenir la enfermedad. Eso se llama tratamiento preventivo. Y tú no tienes la enfermedad ahora. ¿Qué hacen con los que tienen la infección de la tuberculosis? A gente como tú le sugerimos que tomen el tratamiento preventivo. ¿Cuál es el medicamento? Se llama isoniazida. La isoniazida previene la enfermedad de la tuberculosis. Le recomendamos a Tina que la tome todos los días, por lo menos durante seis meses. Eso es lo mínimo que la tienes que tomar para asegurarte de que estés bien. Vas a estar bien. Recomendamos el tratamiento preventivo para personas con pruebas de tuberculina positivas y que han estado en contacto directo con personas con la enfermedad, con los que tienen el virus de SIDA o condiciones que debilitan el sistema inmunológico para gente que se inyecta drogas, para los que han estado infectados con tuberculosis en los dos últimos años y a bebés y niños pequeños. Francamente, hoy no ha sido un buen día. Yo casi nunca estaba enfermo y ciertamente no me siento enfermo ahora. Los médicos y todos aquí han sido muy amables. ¿Qué es la enfermedad de la tuberculosis? La tuberculosis es una enfermedad grave. Puedes contraerla una vez infectado, después que la bacteria haya entrado al cuerpo y cuando las defensas del cuerpo se rompen. O quizás la bacteria de la tuberculosis ha estado inactiva en tu cuerpo y se vuelve activa cuando las defensas del cuerpo se agotan. Esto puede ser causado por la edad, por enfermedad, por abuso de drogas y alcohol o por la infección del virus del SIDA. Esto significa que la bacteria que estaba encerrada sale y rompe los muros. Y se puede multiplicar. Te puede enfermar. Y si no se cura, te puede hasta matar. Por lo menos no estoy en el hospital y lo diagnosticaron a tiempo. Y quizás pueda contarle a mis amigos y a mi familia para que también se hagan la prueba y en caso de que la tengan, que lo sepan a tiempo. ¿Qué debo hacer para sentirme mejor? Necesitas por lo menos cuatro medicamentos diferentes. La gente en tratamiento contra la tuberculosis debe tomar medicamentos al menos durante seis meses. El departamento de salud ayuda a que los pacientes lo completen. ¿Cómo acordarme tomar todas las medicinas? El departamento de salud ofrece el programa de observación directa. Enviamos un trabajador de salud a tu casa y ellos se aseguran de que tomes tus medicamentos. Tratamos que la terapia te sea conveniente y caiga dentro de tus rutinas diarias. Podemos visitarte al trabajo, tu casa o tú puedes venir a visitarnos. Si yo me estoy sintiendo mejor, Carmen, ¿por qué tengo que seguir tomando la medicina? Aún cuando tú te sientes bien, quedan todavía en tu cuerpo cierta cantidad de bacterias de tuberculosis que están activas. Si tú paras de tomar el medicamento ahora, te vas a enfermar de nuevo. Las bacterias se van a volver resistentes a las medicinas y esto haría mucho más difícil curar la enfermedad. Entonces vas a tener tremendos problemas. Tú podrías evitar a enfermarte ahora. Pero yo llevo cuatro meses ya en esto, lo cual es un tiempo largo. Yo no entiendo por qué tengo que continuar tomando los medicamentos. Porque la bacteria de tuberculosis es una bacteria muy fuerte. Tienes que asegurar de que las medicinas lleguen a todas las bacterias y esto puede tomar mucho tiempo. Para eso tenemos la terapia de observación directa. Para ayudarte en el proceso y asegurarnos de que te tomen las medicinas y no te enfermen de nuevo. Si tú quieres, yo puedo venir aquí al garaje o puedo ir a tu otro trabajo, no habría problema. ¿Tú podrías venir aquí? Es mi trabajo ayudarte a que te mejore. Yo vendría aquí con las medicinas si eso es necesario. Ah, bueno, si tú puedes hacer eso, para mí es fantástico. Pues no hay problema, yo puedo venir. No fue fácil. Estaba frustrado y cansado de todo esto. Y justo cuando no podía más, mi trabajadora social me ayudó. Ahora estoy de nuevo en el camino. Y no voy a parar hasta que no derrote todo esto. Yo sabía que tenía la enfermedad de la tuberculosis y tomaba las medicinas al principio. Y me sentía un poquito mejor. Pero no continué. Y cuando empecé a sentirme mal, tenía miedo de contárselo a alguien. Simplemente lo ignoraba. ¿Sabes? Pensaba que iba a desaparecer. Por fin encontramos a Cecilia. Estaba bastante mal. Infectó aún a los niños. Tuvimos suerte de encontrarlos a tiempo. Ahora todos están en tratamiento preventivo. Van a estar bien. Pero ahora es más difícil. Porque ella tiene que tomar más medicinas que antes. Pero está mejorando. No ha fallado un día de tomarse las medicinas. Bueno, yo sé que me equivoqué. Y ahora lo estoy pagando. Y así también mis hijos. Yo... Yo pasé cuatro meses en el hospital y casi me morí. No sé. Yo estaba verdaderamente muy cerca de perder la pelea. Y me lo hice a mí misma. Y le diría a toda la gente que no hagan lo que yo hice. Cuídate y toma tus medicinas. Los medicamentos son inofensivos. Pero hay que informarle al doctor si notas estas complicaciones. Náusea. Vómito. La piel se vuelve a varilla. Tu orina tiene un color oscuro. Tu vista cambia. Si tienes fiebre. Entumecimiento. O hormigueo de las manos o pies. O si tienes ronchas. ¿Qué hay que hacer para que la enfermedad no contagie a otros? La mejor manera de prevenir que se contagie es tomar las medicinas que te recetan. Y mientras eres contagioso, no debes de ir a trabajar. Y recuerde usar pañuelos de papel cuando toses o estornudas. Si tomas tus medicinas tal como te las recetan, en pocas semanas ya no serás contagioso. Y podrás volver a tu vida normal. Yo sé que con la terapia de observación directa me voy a mejorar. No es fácil, pero los trabajadores de la clínica te ayudarán como me ayudaron a mí. Si te mantienes firme en el programa y tomas tu medicina, podrás vencer esta enfermedad. Estamos aquí para ayudarlos. Estoy tomando la medicina preventiva y sé que estaré bien. Sigue con tus medicamentos. No dejes de tomarlos. Hazlo por tus hijos. Hazlo por tus hijos.